Para todas las orgullosas A tu fuego le cierro la puerta Antes de ti ya sufrí Porque él ciegamente perdí Y aunque a veces haciendo el amor Me has jurado que solo eres mía Cuando se marcha el placer Sé que te sobra mi compañía Y aunque a veces haciendo el amor Dices quererme con toda tu alma Son solo palabras, promesas en la cama Pero ¿quién te has creído, mujer? Los cual revuece al derecho Se te olvidan las veces Que tú me has abierto tu pecho Tu corazón guarda mucho rencor Por ese amor que te causa un dolor Estás buscando en mi piel La forma de vengarte de él Y aunque a veces haciendo el amor Me has jurado que solo eres mía Cuando se marcha el placer Sé que te sobra mi compañía Y aunque a veces haciendo el amor Dices quererme con toda tu alma Son solo palabras, promesas en la cama Y aunque a veces haciendo el amor Y aunque a veces haciendo el amor Me has jurado que solo eres mía Cuando se marcha el placer Cuando se marcha el placer Sé que te sobra mi compañía Y aunque a veces haciendo el amor Dices quererme con toda tu alma Son solo palabras Promesas en la cama La voz del Maestro Mar es otro de los lindos temas Es para seguir grabando este trabajo en vivo Con los amigos de La Rioja